hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa somos un canal que está asociado con derrotada crisis nuestro canal fue creado para enseñarlos a todos y a todos a ganar día otra vez de internet la mejor página para poder conseguir referidos y ganar día otra vez de internet es derrotada crisis sin duda en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando porque es la mejor página como trabajarlas como registrarnos como activar nuestra cuenta etcétera etcétera y aquí en derrotada crisis en afiliado en esta parte hay un botón que pone vídeo de ayuda podemos pinchar y ver cómo registrar no activar nuestra cuenta cómo empezar por el link cómo trabajarla en muchísimos vídeos más son muy cortos aconsejo que lo veáis y todos los martes a las 8 menos 10 hora española tenemos conferencia con sergio pepolar de derrotada crisis el creador y nos enseña cómo empezó en este mundo y cómo empezamos a trabajar la web para sacar el mayor beneficio posible si no sabéis ahora en vuestro país pero poner debajo del vídeo os ayudaré con muchísimo gusto os dejaré el post de la web que estamos ahora mismo que os voy a explicar y también os voy a dar el link para que se puede registrar en derrotada crisis afiliado que es muy importante poner el vídeo hoy voy a pedir el segundo pago de web artistes fuerte este una página de ganar dinero gratis a través de haciendo encuestas solamente para españa lo que pasa que aquí en derrotada crisis no solamente trabajamos las mejores páginas de todo internet también tenemos muchísimas cosas de ayuda por ejemplo aquí en ayuda en esta parte pone cambiar ip tenemos dos programillas los dos extensiones digámoslo así para poder cambiar nuestra piel de nuestro ordenador digamos por ejemplo tú tú nello es una de las páginas nuevas que han sacado pepola aquí en derrotada crisis podría serle también un vistazo de mi canal de youtube podría ser un vistazo vamos a pinchar lo vuelvo puede ser un vistazo si de todas formas no encontráis que lo ponga abajo del vídeo el link me lo pedí y también lo pondré mira aquí podéis ser un vistazo para ver cómo cambiar en nuestra ip tanto eeuu como españa para poder hacer todas las páginas os aconsejo que si hacéis y ponéis alguna de estas tensiones y vaya adentrar en ver anuncios o en otras ptc o en otras cosas lo desactiven porque si no pueden banear es muy importante eso y también para que nos lleguen muchísimo más encuestas a nuestro perfil a nuestra cuenta digámoslo también tenemos aquí mira aquí tenemos para recibir más encuestas podemos pinchar para ver cómo rellenar nuestro perfil y que nos lleguen nuestras más encuestas y también lo tenemos y también quiere que lo ponga debajo del vídeo me lo pone en un comentario y lo pondré con muchísimo gusto bueno he dicho esto vamos a pedir el segundo pago ya hemos dicho que esto es una página lo tengo explicando en mi canal también lo dejaré también al final del vídeo para que lo tengáis también bueno vamos a ver testes este es el backoffice y como estáis viendo aquí tengo 13.91 lo vamos a pedir ahora mismo estos son los puntos los guatios y contra más puntos tengáis más subir de nivel y más encuestas de más dinero no llegará aquí yo estoy en el nivel 8 como estáis viendo y como estáis viendo pues ya tengo 13.91 vamos a darle aquí arriba en canjear saldo como estoy viendo vamos a pinchar canjear saldo como veis aquí tengo watcoins conseguido 24 con 40 esto es lo que tengo ahora mismo 13 con 91 y estos son los puntos digámoslo podemos conseguir paypal para conjear que el mínimo son 10 con 70 word con tenemos también para amazon para cruz roja hay muchísimas cosas más pero yo lo pediré a través de paypal simplemente le doy a canjear premio como vale vamos a darle aquí a la como estáis como estoy viendo cantidad por ejemplo 13.91 no me deja motivando nada más de 10 20 son múltiplos de 10 vamos a pedir 10 aquí pones el email que eso ya lo habéis tenido que poner al principio y aquí le doy a canjear como estoy viendo que 13.91 pues vamos a canjear lo vamos a canjear estoy viendo y aquí pone te transferiremos 10 euros a tu cuenta de paypal y se te descontará 0.69 euros de tus cuas coins por comisión del pago me llegará a unos 9 euros y pico aquí si quiero cancear o si quiero continuar vamos a darle a continuar y tu huaco y ha sido correctamente canjeado por el premio solicitado lo recibirá en un máximo de 10 días te hemos mandado un nivel de confirmación disfrútalo yo quiero decir que el primer pago que yo pedí de huerto este me llegó en un 45 días yo tenía en mi cuenta de paypal cuando me llegue haré otro vídeo lo juntaré a este y lo enseñaré también para que sepáis que si la página sigue pagando ningún problema ahora vamos a montar aquí en mi cuenta en web de este y cómo se pone aquí confirmación del premio transferencia paypal montrán y está todo como estoy viendo aquí está todo para que lo tengáis en cuenta aquí bueno pues dicho esto es cuando me llegue como he dicho antes el pago lo enseñaré y nos vemos en el vídeo cuando me llegue bueno amigos ya estamos por aquí hace unos días este vídeo para que hace unos días pedí un pago de web artes que huerte este web artes que es una página de encuestas solamente para españa y paga muy bien la verdad ahora unos 4 o 5 días pedí un pago y estuve esperando para enseñaros también porque ahora voy a juntar este vídeo de enseñar el pago con el otro para enseñar también cómo se pide entonces este post que lo voy a dejar debajo del vídeo sin ningún problema para que les eche un vistazo en los que salen de español podéis echarlo lo que pasa que me ha tardado un día más porque tuve un pequeño problema que ahora os lo voy a enseñar era muy a mi correo como estáis viendo aquí aquí está la confirmación del premio vamos a entrar pone que estimado que se acaba de canjear tu punto en breve recibirá 10 euros en la cuenta paypal el identificador de esta transacción huerte este es tal muchísimas gracias por tu colaboración gracias a la tester como tuvo la comunidad crece cada día más y más como estáis viendo lo pedí el día lo voy a enseñar ahora el día 22 de junio el 27 de junio me mandaron un correo en el cual vamos a entrar hola antonio jose hace unos días solicitaste el canje de un premio sin embargo nuestro sistema han detectado que reside fuera de españa como ya sabe huerte este por ahora sólo está disponible en españa y sólo se nos permite realizar pagos a residentes en el país por favor si recibes en españa haznos llegar un documento que así lo acredite yo soy español yo soy de españa lo que pasa que hubo algún problema no sé por qué y detectaron que no que estaba fuera de españa todo yo lo que hice es mandar como estáis viendo aquí dos documentos por delante por detrás de mi dni para que así y el mismo día 27 como voy a ver ahora vamos a entrar un poste caje de web coin por 10 euros en paypal en la transacción está al importe ten en cuenta que este pago puede tardar algo más en aparecer en la sección actividad de su cuenta tal vale entonces ya como estáis viendo aquí ya lo tengo a montar en mi cuenta de paypal y os lo voy a enseñar montar en la cuenta como estáis viendo aquí we are testers canje por what coin por 10 euros en paypal enviado por we are testers de 10 euros total 10 euros esta es la de transacción etcétera etcétera como estáis viendo we are testers sigue pagando y una página de las más fiables de de aquí todas las que trabajamos en derrota la crisis son de las más fiables las páginas están llevan muchísimos meses que la la prueban la piden pagos y si ven que la página va para adelante y sigue pagando no de un mes ni de dos meses de años entonces la sacan aquí en derrota la crisis la verdad y tenemos muchísimos páginas más de 50 creo que tenemos ya entonces debajo del vídeo voy a dejar del link de derrota a crisis afiliado como el post de este de guarda este parque también te podéis registrar tanto en derrota la crisis como en huertes bueno dicho esto yo creo que queda muy claro si tenéis alguna duda me queréis preguntar algo debajo del vídeo me lo ponéis lo que es queráis y como digo en todos mis vídeos si no estoy suscrito a mi canal se puede suscribir para saber por nosotros los vídeos y le podéis darse esto que está para arriba no cuesta nada me hace un favor un montón de grandes bueno eso es todo espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo venga adiós